¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sofifer de Canal Juguetes de Sofifer Y el día de hoy vamos a hacer un reto que me han retado también Y es 24 horas en el mundo verde Mundo verde, mundo verde, mundo verde, 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 sí, sí, verde, verde, mundo verde, verde, verde Así es amigos, pero primero vamos, primero, primero, primero Vamos a cambiarnos, vamos a cambiarnos aquí Vamos a ver una casa verde, verde, verde Amigos también recuerden que no olviden darle like a este video y suscribirse a este canal Así que primero vamos acá, vámonos por aquí Y aquí vamos a editar Bueno, vamos a ponerle color verde, 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 color verde, 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 verde Así, verdecito, verde, verde, verde Y vamos a ponerle en palomita Después en pisos Vamos a ponerle aquí este Verde, 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 vamos Verde, 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 listo, niis Ahora, amigos, nosotras vamos a cambiarnos de color verde. Así que vamos a buscar un verde. Este puede ser o este. Vamos a ponernos este. Pelo verde. ¿Qué podemos hacer, amigos? ¿Vamos a la peluquería y nos cambiamos el color de pelo de este? Ok, ahorita nos lo cambiamos. Después verde. Una armadura, a ver. Amigos, este es perfecto, aunque tiene un poquito, un poquito de negro. Bueno, tiene, la verdad, mucho. Así que no, esta no. Esta puede ser, es verde. O esta. O esta. Vamos a ponernos esta, que es verde. Después vamos a ponernos... Miren, pues entonces este, aunque tiene un poquito de modado. Entonces, sí, yo creo que vamos a ocupar esta playera. Ese pantalón está bien. Un gorrito verde. Este. Aunque también está para este, aunque también tiene diferentes colores. Pero pues vamos a usar ese. audífonos verdes. ¿No hay? ¿No hay? Ah, guantes verdes. Sí hay. Eh, zapatos verdes. Verdes, verdes. Uy, miren, está de cerebro. Bueno, pero mejor nos vamos a poner estos zapatitos verdes. Y después aquí... ¿Esto es verde? ¿Tipo azul verde? No. Entonces, algo verde. Esto no es verde. Tampoco no es verde. Esto es verde. Bueno, si quiero tiene un poquito de verde. Entonces, vamos ahora sí a la peluquería. Vamos a la peluquería a cambiarnos el color de pelo. Amigos, yo creo que el sombrero no nos lo vamos a poner. Porque luego para las fotos se tapa. Bueno, para las fotos nos lo vamos a quitar, ¿va? Color verde. ¿Cuál verde les gusta más, amigos? Este. Este. Uy, este está hermoso. Me voy a comprar ese. Next. Ahora sí, ya estamos aquí. Y el sombrero. El sombrero. Ahí está. ¡Los lentes! De veras, los lentes. Este tiene verde. Ok. Pues nos vamos a quitar los lentes porque no hay. Entonces, ahora vamos a ver si hay alguna mascota verde que tenga. Sí, ya hay, amigos. Dino. Vamos a elegir a Dino y vamos a ponerle cosas verdes. También se me olvidó cambiar el color de la casa. Amigos, no olviden suscribirse a este canal y darle like a este video. Amigos, viendo el pantalón. El pantalón no es tanto verde, así que nos lo vamos a cambiar. Vamos a ver si hay algún pantalón verde. Vamos a ver, pantalón verdecito. Puede ser este, aunque no es tan verde. Pues vamos a usar... Este, este me late chocolate. Así que ahora vamos a cambiar de color de hasta afuera de la casa. Vamos a cambiar de color de hasta afuera de la casa. Vamos aquí, pintura. Verde. Necesitamos verde, 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 verde. Perfecto, mis. También necesitamos un juguetito verde. Juguetes. Este, ¿no? Un juguete verde. Este, este es verde. Listo, mis. Ahora ya estamos listos, amigos. Amigos, les quiero decir que hoy no hay escuela. Hoy no hay escuela. Hoy no hay escuela. Hoy no hay. Hoy no hay. Hoy no hay escuela. Así es, amigos. Hoy no hay escuela. Así que vámonos aquí a darnos un chapuzón. ¡Nya! ¡Chapuzón! ¡Mírame! ¡Ah, ah! ¡Cuidado, cuidado! ¡No se vencimen todos! ¡Con cuidado! Es uno por uno. Es uno por uno. Uno por uno. Uno por uno. ¡Nya! Ahora nos vamos a... ¿Qué les parece si comemos? Bueno, en teoría sería desayunar, ¿no? Entonces vámonos otra vez a la casa. Y a desayunar. A desayunar. A desayunar. A desayunar. A desayunar. A desayunar. ¡Nya! ¡Miren! ¡Ya se pusieron verdes! Aquí. Y nos ponemos aquí más un lado. ¡Mmm! 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 Amigos, coméntenme en los comentarios qué color les gustaría que hiciera. Y también si quieres que sea tu amigo aquí en PegaXD, coméntame en los comentarios este, si ya me mandaste solicitud. Soy Sofifer Hashtag 000 y me pones Sofifer y yo te envié solicitud. Me llamo... Hace cuenta. Me llamo Pinky383 y yo veo y ya te acepto así como todos estos. Les voy a mostrar aquí todos estos. Entonces, ahora sí, vamos a Crazy Run. Crazy Run. Así es, amigos, Crazy Run. Crazy Run, Crazy Run. Run, 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 run. Así es, amigos, Crazy Run. Así que vámonos acá a Crazy Run. Vamos a seguir las flechitas. Nos vamos a ir acá. Acuérdense, amigos, que las flechitas naranjas son para Crazy Run. Así que Crazy Run, ya estamos. ¡No! ¡Carrera en corso! Sí es cierto, acaba de empezar, amigos. Vean, ya está la puerta abierta. Tendremos, lamentablemente, que esperar, amigos. Tenemos que esperar, pero mientras vamos a ver qué nos dice este robot de construcción. Hola, Ciudadanos de Crazy Run. Dice, hemos hecho un gran cambio en la carrera alocada y ahora los obstáculos cambian todos los días. Lo que crea una nueva experiencia totalmente nueva. Mantente conectado. Pronto traeremos un nuevo... Así que estamos esperando aquí. Estamos esperando porque, vean, ya se abrió la puerta. Y miren, amigos, cuántas personas se nos han juntado. ¡Somos muchas! Amigos, no olviden suscribirse y darle like para formar parte de Team Sofifer. Vamos, Team Sofifer. Vamos, vamos, Team Sofifer. Vamos, vamos, vamos. Oye, bellaternos. Vamos, bellaternos. ¿Cómo estás, bellaternos? Amigos, no lo puedo creer. Somos un montón de personitas. ¡Woo! A ver, la carrera comienza en... Ay, la carrera comienza en 5, 4, 3, 2, 1. Ahora. Nice. Ok, aquí estamos en Crazy Run. Miren, estamos en Crazy Run. Crazy Run. Nice. Así que vámonos aquí. Amigos, ustedes... Ustedes tienen que descubrir aquí cuál es la puerta correcta. Vamos a ver cuál es la puerta correcta. ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, amigos! ¡No me dejan ver por donde paso! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay! ¡Ay, ya me confundí! ¡Ya me confundí! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me confundí! A ver. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Bueno, mientras saludos a los que van muy atrás. ¡Hola, Nacho! Ya me lo llegamos, ya me lo llegamos Sí, nos abrieron las puertas Hola Nacho Aquí, sube, sube, corre, corre Ya me lo alcanzamos amigos Ya me lo, ya me lo Ya me lo, ya me lo, ya me lo Midnight o dos eternos Wow Así que vamos corriendo, corriendo, corriendo Aquí, ah, 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 ay Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre Quinto lugar amigos Tenemos quinto lugar Bueno, yo me pongo muy, muy, muy acá Porque es quinto lugar Aquí celebremos que es quinto lugar Miren, felicitaciones Gracias Ay, ay amigos Estoy muy cansada Después de hacer el cruiser Ay, no sé si ya es de anoche Pero ya tengo sueño Voy a tipo comer, cenar Porque ya tengo mucho sueño, ¿no? Después de Crazy Run También tengo que bañarme Vean, ya es de noche Ya es de noche, vean Con razón ya tengo mucho sueño Pero antes tenemos que bañarnos amigos Porque venimos de Crazy Run Entonces vamos aquí al baño ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño, eh? Ah, acá está Aquí Ay, qué calentita está el agua Está calentita Amigos, se me olvidó también una mascotita Bueno, dinos nuestros compañeros Hasta el final Ya está listo ¿Listo? Y ahora vámonos a dormir ¿Dónde está una cama verde? Amigos Necesito una cama verde Hola Sí, Julio Mae Sí, Julio Mae ¿Cómo estás, sí, Julio Mae? ¿Dónde está una cama verde? Necesito una cama verde Amigos, ¿ustedes conocen una cama verde? Ah, claro La doble O también esta Ay, bueno amigos De todos modos Ay, yo tengo mucho sueño Y por eso voy a cenar, comer Cenar, comer Aquí ya sabemos que le quitamos hasta acá ¿Qué de verdad es? Acá Amigos Helados gratis para todos Vamos a tomarlos Unos un pastel La paleta La hamburguesa Un vasito de agua Amigos, ¿saben qué? Se me olvidó tomarme una foto Dios mío Bueno, aquí nos tomamos una foto ¡Vénganse amigos! ¡Júntanse! Todos amigos Todos juntos ¡Ahí! Bueno, también la vamos a salvar Y la vamos a compartir en fuente Para que todos le den like Así que Ay, ya tengo mucho sueño Adiós amigos Denle like a este video Suscríbanse a este canal Y comentenme 24 horas En el mundo Continuar Bueno, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!